La vicepresidenta de Venezuela, Delqui Rodríguez, anunció este sábado el cierre temporal del ingreso fronterizo de los puentes Simón Bolívar, Unión y Santander en la frontera con Colombia. El gobierno bolivariano de Venezuela otorga plenas garantías al pueblo venezolano y colombiano de tener pasos fronterizos seguros. En cuanto se controlen las groseras acciones de violencia contra nuestro pueblo y nuestro territorio, serán restablecida la normalidad fronteriza, añadió. La decisión se tomó en medio de la crisis política que se vive en Venezuela a raíz de la proclamación a principios de febrero de Juan Guaidó como presidente encargado. El gobierno bolivariano informa a la población que, debido a las serias e ilegales amenazas intentadas por el gobierno de Colombia contra la paz y la soberanía de Venezuela, ha tomado la decisión de un cierre total temporal de los puentes Simón Bolívar, Santander y Unión. Desde entonces, más de 50 países han reconocido a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y a la vez, desconocen el régimen chavista de Nicolás Maduro. La tensión aumentó en los últimos días con el anuncio de la entrega de cerca de 300 toneladas de ayuda humanitaria, provenientes en su mayoría de, para este sábado 23 de febrero en distintos puntos fronterizos. Por esa razón, Nicolás Maduro, que niega que en su país hay una crisis humanitaria, había ordenado esta semana el cierre de las fronteras con las islas de Aruba, Bonaire y Curazao y con Brasil. Este viernes se realizaron en ambos puntos de la frontera con Colombia los conciertos Venezuela Idlib, liderado por el empresario británico Richard Branson en apoyo a Guaidó, y Hands of Venezuela, que promovía el chavismo.